Un video en el recuerdo Chicos, ¿quieren salir en cámara? Sí, para subirlo a YouTube ¿El perro costado? Sí Hay una buena cámara Es que a mí también me cuesta Hay cosas que sí Vio que eso que ahora se puede instalar en el celular El home banking Que puede hacer todos los trámites Yo todavía no lo hice Porque tengo que ir al pajero Y ahí generen la clave Le dan una clave Y ahí, cuando se instalo en el celular eso Ya tengo